Hola y bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Fahira pero me pueden llamar Fab Yo les estaré enseñando a hacer un video de, como se dice, a tu propio dibujo en animaciones en green screen Yo siempre he querido hacer dibujos así como HelloMaffie y no sabía cómo hacerlo Así que se me ocurrió, hey, si yo puedo grabar en la pantalla de mi iPhone, de mi iPad Porque yo no busco un lugar donde yo pueda dibujar ni acá lo grabo Pero luego me percató que en YouTube, literalmente, tú no puedes grabar de ahí Que es la forma más fácil, se los recomiendo y no es un sponsor Es que ese app está tan, tan bueno que de verdad que se los recomienda La forma de que tú lo puedes grabar desde el mismo iPad Esa es la mejor, literalmente yo les recomiendo esa forma porque es la más fácil y les va a fascinar También les quise enseñar cómo se puede hacer grabando desde el iPhone o iPad Para que ustedes vean cómo sea, si lo puedan también aprender Te estoy hablando muy rápido en este video, pueden mirar los pasos y seguirlo También mi Mac está en inglés, pero literalmente es lo mismo que en español Porque tú sigues los mismos pasos que yo hago, es lo mismo porque no cambia la posición También suscríbase si quieres que se me autotique cuando hago un video nuevo Un me gusta si te gusta este tipo de video, dejar un comentario abajo Seguirme en mi Instagram, mi Twitter y mi Snapchat Ahora vamos a comenzar Grábalo en tu iPad, iPhone o iPod Vas a usar el app YouDoodle Y lo que vas a hacer es darle record primero que todo Le vas a dar ok a todo lo que yo hago Y luego le vas a presionar el bucket Para pintar verde la pantalla completa Porque esto va a ser un efecto green screen Después le vamos a dar a la brochita Y voy a coger el color blanco Porque es el más que me gustó Y también en el Final Cut Pro se puede cambiar de colores Y voy a dibujar lo que yo quiera A mí se me ocurrió dibujar mi nombre de mi YouTube channel Porque ustedes pueden dibujar lo que guste Y mira que bonito se ve También pueden usar sus dedos si no tienen este lápiz Y después terminan de grabarlo Una vez terminen y van a verificar si se grabó Y ya ahora estamos viendo el video y si se grabó Recuerden todo esto está en inglés Pero ustedes simplemente tienen que seguir los pasos que yo hago Porque es exactamente lo mismo El mismo orden y todo Que no se pueden perder Si es que no lo entienden Edita en iMovie Lo que vamos a hacer es poner nuestro video en iMovie Y vamos a empezar a recortar todo lo que no queremos Que esté en nuestro video Y luego que terminemos de recortar todo Lo que vamos a hacer Yo le quito el volumen Si es que tiene volumen Y luego le voy a hacer los overlays Que le voy a buscar el video que yo quiero Que esté debajo de mi green screen Luego hago el video green screen Que lo estoy haciendo ahora mismo Si dan los pasos Pues lo estoy haciendo adentro del video Luego ustedes saben que en iMovie No se pueden poner más de un overlay encima Así que yo les voy a enseñar un truco Que les voy a enseñar a poner todos los overlays Que ustedes quieran Así como en Final Cut Pro Lo único que es un poco más complejo Porque una vez los ponga Los tienes que salvar Y una vez se salve Usted lo que va a hacer Borrar los dos clips que están juntos Y van a buscar el video Que ustedes acaban de salvar Porque ahora es un solo video Ya no hay dos videos Porque se convirtieron en uno Vas a cortar el video Hito verde Que yo no lo recorte Porque si no se me borraba Y lo iba a tener que empezar de nuevo Y bueno si hay cualquiera De los dos que ustedes quieran Que tenía anteriormente O el que yo borré Lo hacen green screen de nuevo Como acabo de hacer Los recortan Hace como quieran Y ahora está todo listo Porque ya tenemos el video Con los tres overlays Grábalo en tu Mac Lo primero que van a hacer Es conectar su iPhone, iPad o iPod En la Mac Y luego van a dar A Search Al botón de búsqueda A Search Bottom Y van a escribir QuickTime Player Una vez lo escriben Le dan a Done Que es el botón Que les voy a dar ahora mismo Le dan a File Y le dan al primero Lo primero que va a salir ahora Va a ser la webcam Que te va a estar apuntando Lo que está al frente Y ustedes le van a dar a este botón Y le van a poner iPhone, iPod o iPad Y va a empezar a grabar Pero le tienen que dar primero A este botón Para que se grabe de por sí Una vez le den a ese botón Usted va a empezar a utilizar Su iPhone, iPad Por lo que tengan Y le van a dar al app Que es You Doodle Que es el que estoy utilizando Porque es el más sencillo Y el mejor que encontré Y lo que va a hacer Es exactamente lo mismo Que hicimos ahorita Que es darle al Bucket Le vamos a poner verde En el fondo Ya que es un green screen Le ponemos la brocha Le pintamos en color blanc Porque es el más que me guste Y también porque en Final Cut Pro Lo puedes cambiar En el color que tú quieras Empezamos a dibujar Lo que ustedes quieran Yo nuevamente Estoy dibujando mi nombre También puedo utilizar su dedo Ustedes pueden pintar Lo que ustedes quieran No tiene que ser solo un nombre Puede ser literalmente El dibujo que guste Así que pónganse bien creativos Y hagan lo que ustedes deseen Porque esta es la mejor manera Literalmente yo estoy tan feliz Que se me ocurrió hacerlo de este modo Porque yo he buscado Cómo hacer videos de este estilo Y no encontraba Y se me ocurrió Hey, si yo lo hago En un app de dibujar Y grabo la pantalla Pues se puede poner en el video Pero resulta que el mismo app lo grababa Que ese era un super plus Y yo estaba tan feliz Porque literalmente Esa es la forma que yo les recomiendo Que lo hagan Porque es la más fácil Pero les estoy enseñando también De este método Porque no todos ustedes pueden coger YouDoodle Y pues quizás como no lo pueden coger Pues les enseño Cómo hacerlo en cualquier app Que ustedes tengan De su celular Luego lo salvan Le dan Stop a Record Y le escriben el nombre Que ustedes quieran Lo ponen donde ustedes quieran Que yo lo puse en Desktop Y recuerden Save Y ya lo tenemos Eso es literalmente todo Que es súper sencillo Edítalo en Final Cut Pro Editar lo que acabamos de grabar En la pantalla Un poquito más complejo Es mucho más fácil Cuando lo hacemos Que grabamos la pantalla En el mismo app Y no la pantalla en la Mac Pero les voy a enseñar Cómo editarlo Si grabaron la pantalla Como tal en la Mac Le dan a Transform Y viramos el video Que quede derecho Luego lo agrandamos Hasta que no se vean los bordes Una vez lo hacemos así Lo que vamos a hacer Es recortar Todo lo que no nos gusta Y queremos eliminar De nuestro video Una vez terminemos De recortarlo Vamos a hacerlo Un solo video Haciéndolo en New Compound Luego lo hacemos Más rápido Y una vez lo terminemos Que ya lo tenemos En Green Screen Que lo podemos salvar así Y tenerlo para futuros videos Pero ahora Le voy a añadir Lo que yo quiero Ponerla abajo Otro video Que lo cogí De Gabrielle Marie Que el link está abajo Ahora le damos A Show Color Board Y podemos cambiar Las letras Al color que nos guste Como estoy haciendo Ahora mismo Pero mi color preferido Fue blanco Así que lo puse Blanco nuevamente Luego Veo como se ve Que me encanta Pero si quiero Las letras Un poco más Adentro En el video Lo que voy a hacer Es poner en Transform Y lo voy a chicar Que se va a ver Los board Nuevamente Pero en efecto Le voy a buscar En Mask Y lo voy a poner Encima del video Y luego Con el mouse Voy a empezar A hacerle Con esta brochita Le voy a poner Debajo de todas Las letras Lo que va a hacer Es que Las barras Que están en el lado Desaparezcan Así que lo voy a hacer Hasta que termine Las letras Se ven que están cortadas Pero le dan Transform Y lo agrandan Y ya Eso es todo Y luego Le buscan más Videitos Si quieren Seguir añadiendole Overlays Para que se vean Más pro O como ustedes quieran El gusto Que ustedes tengan Luego Le ponen Greenscreen Y ya Eso es todo Eso es todo Para este video Gracias por el apoyo Y por la visita No olviden suscribirse Dejarme un me gusta Un comentario Abajo Seguirme En mi Instagram Mi Twitter Y mi Snapchat Hasta luego